Considerado el punto más alto de la geografía estatal, Muna Yucatán alberga un lugar llamado El Mirador, que a lo largo de sus 25 años de existencia busca integrar nuevos atractivos turísticos, en especial áreas dedicadas a los pequeños seres de la mitología maya denominados alushes. Durante el recorrido marcado por veredas empedradas, se atraviesa un jardín botánico y el sitio de piedras encantadas, donde sus creadores elaboraron con guano chozas que miden poco más de un metro de altura, hechas para tener contentos a los alushes y puedan descansar del sofocante calor. Las ofrendas a los seres del imaginario colectivo de la región se hacen desde tiempos prehispánicos en diversas comunidades mayas, donde se les considera como una especie de guardianes de los montes y las grutas. En los puntos más importantes del camino se encuentran distintos altares, desde un sombrero hasta pulseras, monedas y dulces. Atrás del altar principal está el acceso a la Gruta de Alush, un sitio de difícil acceso por la falta de luz, pero que junto con el museo han sido gran soporte para mantener vigente el proyecto de El Mirador, pues poco a poco la gente empieza a hablar del lugar y recomendarlo. Con información e imágenes de Tomás Martín corresponsal en Yucatán, Notimex.